Mañana serás nota roja, también si tú ladras, cualquier pared te taladra Cuidado a donde vayas a ir, si te tiran con la glock, 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 glock Desapareces del mundo en cuestión de segundos y suena La glock, 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 glock Y respira profundo, no hagas que truene mi nena Tú pásame eso, que aquí tenemos con queso El peso del equipo y de mi estilo está grueso Andamos en el blog con la glock haciendo besos Te lanzarán un shot por bocón, siente el peso Soy Wither Ganga, te cobramos la tanda Pongo a sonar el banga, para que veas quien manda Cuidado si usted anda, faltó siendo a mi banda Te mandamos a casa con plomo, peruca y falda Como Callao hago misión, baja la paisa Aquí no tiramos caldo y cuando si es la ya completa Checa mi gang clases, te dan de forma laica Como mi homie, silent, puro paper de Jamaica Nos vamos pilas con la kika, bandera formada Con buena motaja y nazi grifa El peso de la glock lleva la N o su pica Con los hermanos Castillo sonando de esquina a esquina You know me, en la cintura cargo la folie Te dejo la cara de Skerry Moby, así que don't worry Que tengo balas para everybody Sorry pero se acabó el party Que me suelten el mic Que voy a hacer lodo en el beat Nobody like me, you know what I mean Estos putos se la pasan sintiéndose la gran shit No pasan los 30 views y ya quieren cobrar el beat Que pedo Al chile parecen pendejos Siempre con los mismos trapos baratos y viejos La calle vio que el chamaco si trae con queso Por este lado andamos a lo Jordan retro Pati patu clica, traigo la plástica Y un vocabulario sucio que de rap salpica Pati patu clica, traigo la plástica Y un vocabulario sucio que de rap salpica Ay, ay, ando por el barrio Si, con mi Glock, Glock y toda mi gana Vamos por todo el país Con mi Glock, Glock Ay, ay, ando por el barrio Si, con mi Glock, Glock y toda mi gana Vamos por todo el país Con mi Glock, Glock Mi estilo es asesino como el nombre de la Glock Nos ven paseando fierros arriba de la pick-up El pescado más grande en mi alzuelo ya picó Intentó probar mi sangre y de sangre me salpicó, men No me vengas a hablar de tus tingaderas Si por algo reconoces mi nombre allá afuera La mera vena, truénale como suena Que el juguete que de puros agujeros te llena Las demandas nos te informó los paletas Al siguiente día marcan conquistos siluetas En la declaración la cosa está revuelta Aquí te tumban en el barrio si trae lengua cierta Ando en el barrio si no es grande con cuidado Aquí no ande de malo, ñoño trae para los chavos Y sin embargo andamos de noche y de día Me junto con sicarios y gente que anda en la lista Y está la Glock, lista negra la tenemos Para perros callejeros, la posa lo ponemos No bajo el peso, soy un tiburón, panemoro Dueler pa' su perro y quien compa el maleante Vamos a ver quién se mete, quién se atreve Si la de en el blog con la Glock le damos cierre Se le cierran las puertas por meterse en lío Se meten con los míos y lo dejarán bien frío Soy de esa gente que tiene una labia buena Perras en donde quiera, homies en las aceras Así de mierda me comporto yo en el blog El humo del blog, huele bien como la Glock Ay, ando por el barrio si Con mi Glock, con mi girl Vamos por todo el país Con mi Glock, se te tiran con la Glock, 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 Glock Desapareces del mundo en cuestión de segundos y suena La Glock, 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 Glock Con mi respira profundo, no hagas que truene mi nena